Calendario de cuaresma para niños. Día 4 Hola pequeños, me da mucho gusto saludarlos. En el Evangelio de hoy, Jesús llama a un hombre llamado Mateo que llevaba una vida no tan recta que digamos. Jesús toca su corazón y Mateo lo sigue. En cambio, los escribas y fariseos no escuchan a Jesús y se dedican solo a criticar todo lo que hace. El reto de hoy será... No criticar. Este puede ser un reto un poco difícil para muchos, pero yo sé que pueden lograrlo. Nos quedan todavía 37 días de camino, así que mucho ánimo.